Aquí en el Club Progreso estamos con Fede que muy amablemente nos recibe, tenemos que decir, el club en plena actividad y muy lindo, así que bueno, contanos un poco Fede de esto, ¿no? El inicio, arrancó la temporada, contame cómo arrancó y desde cuándo. Bien, bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir y queríamos contarles, que pueden ver, acabamos de dar inicio ayer, el día de ayer, a la temporada de invierno de la pileta climatizada con mucha expectativa, el club está muy lindo, la verdad que está muy bien, tenemos muchas actividades, en este momento están los chiquitos de 4 a 7 años y los chicos de 8 a 12 años con sus respectivos profes y tenemos actividades que van desde los 0 años, de los 0 a los 3 años, como es la actividad de matronatación tenemos escuela de natación para chicos de 4 a 7 años, tenemos escuela de natación para chicos de 8 a 12 años, tenemos escuela de natación de adolescentes, escuela de natación de adultos y también de nato libre, la pileta tiene muchos horarios disponibles para nato libre, así que al que le guste, al que quiera probar, al que esté interesado no tiene más que comunicarse con el teléfono de la pila o con las redes, que lo vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Fede, tenemos que decir que esto que dijiste, ¿no? de las edades, no hay excusa, no hay una edad que quede afuera. No, para nada, para nada y con lo importante que es, hoy por hoy, la práctica de actividad física, como promotores nosotros de la actividad, como profes, porque antes que nada somos profes, los invitamos a todos, sabemos que es muy importante, que es algo necesario acá en Salto y bueno, la pileta la verdad que está muy linda para que puedan venir a practicar. Hay que aprovechar además, pileta climatizada en pleno invierno, esto que decías es interesante, ¿no? Porque digo, cumple dos funciones, recreación pero también hay actividad física. Totalmente, totalmente. Esto que vos me decís, me da pie a contarte un poquito cómo es, porque nosotros como vemos ahora, los chiquitos, en este caso de 4 a 7 años, están haciendo una primera etapa adentro de la pileta, que es un poco la ambientación al medio, donde ellos se familiarizan con el medio acuático, se les brindan muchas herramientas para que ellos puedan defenderse después adentro de un medio que es desconocido en estas edades. Pero bueno, lo podemos ver que después se pasan al otro grupo y empiezan a aprender o adquirir la técnica de la natación, de los estilos de la natación, para pasar al grupo de los adolescentes, donde ya se busca otro tipo de técnica un poquito más pulida. Así que, bueno, el grupo de adultos también. Tenemos varios desafíos este año, como armar algún grupito para que empiece a competir, para que empiece a ir a encuentritos, para que empiece a salir un poquito también la pileta hacia otros lugares. Desde ya agradecerle a todos los padres que confían y nos depositan lo más preciado que tienen, que son los hijos, para el aprendizaje de esta hermosa actividad. Bueno, me encanta, Fede. Como vos decías también, bueno, puede llegar también a una parte competitiva, que también es linda e interesante y participativa, que siempre es importante. Contanos un poquito cómo está el club, que lo vemos bastante cambiado, muy lindo, muy arreglado y que tiene muchas actividades. El club está, la verdad, que está hermoso. La gente de la comisión, tanto Nacho Siraco y su comisión, hacen un trabajo impecable, se invierte en el club. En este momento, arriba de la confitería, se está armando lo que va a ser un gimnasio. Tenemos los vestuarios nuevos, se hizo toda la terraza nueva, la cancha de pelota-paleta también está siempre ocupada. Hay un grupo muy lindo también de pelota-paleta. Está la confitería del club, el salón del club, que próximamente también vamos a tener novedades en el salón del club, donde va a haber alguna actividad más. Hay ahí algo de taekwondo, dando vueltas y que nos estamos juntando con gente de la federación de taekwondo, de una de las federaciones de taekwondo, para ver si podemos traer la actividad acá. Así que no, la verdad que el club está hermoso, hermoso. Y los invitamos a que el que lo quiera venir a conocer, lo puede venir a conocer. Las instalaciones son de primera, la gente también, la gente, toda gente, son todos profes y guardavidas. Así que la gente muy capacitada. Y bueno, junto con Guille, Scarafía y yo, coordinamos todas las actividades acá del club. Bueno, me encanta, me encanta porque la verdad que es un club para aprovechar. Y las actividades que tiene el club, la verdad son muchas. Y esto está bueno porque da muchas opciones y posibilidades a la comunidad. Totalmente, totalmente. Así que sí, para todas las actividades, como me dijiste antes, no hay excusa. Sabemos lo importante que es para la salud también, porque trabajamos en conjunto con profesionales, como traumatólogos, quinesiólogos, que nos mandan mucha gente para rehabilitar. Bueno, también en tercera edad hay grupos que se han armado, medio sin buscarlo, pero que se juntó gente de la misma franja etaria y hacen su actividad y el profe les busca actividades para ese tipo de edades. Así que también se logró llegar a un público que quizás en un momento no lo estábamos buscando, pero solito se armó. Bueno, me encanta, Fede. La verdad que felicitaciones, muchísimas gracias. Están todos invitados entonces a acercarse al Club Progreso. A ustedes, muchas gracias. Los esperamos a todos, a los que se quieran sumar, a los que quieran conocer. Y bueno, nada, esperemos que sea un gran año. Gracias a ustedes.